Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algo que quiere decir. Buenas tardes. Quiero decirles a toda la gente que me ayudó en la cooperación para los boletos, que muchas gracias. Me van a poder realizar las dos cirugías que tengo pendientes y pues Dios los bendiga a todos y suerte. Y va a contar 10, 9, 7, me pasé 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador es Gustavo. Gustavo de TikTok. Es un muchacho que de hecho acaba de tener una baby. Acaba de tener una baby la semana pasada. Gracias. 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 Gracias.